Un vocero militar estadounidense confirmó que el avión que se estrelló este lunes en el centro de Afganistán correspondía a una de las naves de la Fuerza Aérea de este país. Un Air Force E-11 se estrelló en Afganistán, señaló la fuente a consulta de la cadena de noticias CBS, pero rechazó agregar detalles salvo que había una investigación en curso. El avión se estrelló alrededor de las 13 horas locales debido a razones técnicas, dijo Arif Nori, portavoz provincial de Ghazni, quien informó que datos iniciales provisionales muestran que la ruta de vuelo iba de la sureña Kandahar a la capital Kabul. Un grupo de fuerzas especiales afganas fue enviado a la zona del accidente, que se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad de Ghazni, señaló el Ministerio de Defensa del país asiático. El vocero de la provincia de Ghazni agregó que fueron encontrados dos cadáveres en el lugar y la nave quedó destrozada por completo. Sin embargo, el número de personas que viajaban en la aeronave no está claro por el momento.